Me voy a infiltrar en la universidad de mi mamá Hola, bueno, acá básicamente no podía hablar mucho por aquí Estaba en clase de mi mamá, pero bueno, me parecía un background todo y no sé, me aburré Y en fin, había muchos cuadros y no sé, miren, una mamá me trajo un café Por fin después de mil años salió Que lindo Oh mi Dios, está increíble esto What the fuck, está increíble Me miro loco Que chata, bajas 8 kilos cada vez que subimos Esta mierda O bajo el ascensor Hay uno está arreglando ahí Qué grande veo Estamos volviendo Bien Ahora vamos a pasar por donde naciste Morrí un toque, pero Pero igual la vida corté cuadros y cosas así Esculturas Esculturas Un caballo Entonces El de la buena suerte El estoy así que es un fin no, pará que tenés que mostrar donde naciste no está difícil ¿arriba de todo? el parco, sí, arriba de todo o sea, si vos me veías y decís ¡ay, qué fiesta viví! y la tirabas por la ventana y listo claro, yo voy a ser y la tirabas por la ventana y listo